La ubicación de estos pasacalles a lo largo y ancho de la zona que comprende el anillo por donde se restringe la circulación de motociclistas con acompañante mayor de 14 años, permitirá a las personas evitar ser sancionadas, pero sobre todo, demostrar que saben respetar las normas, señales y a la misma autoridad de tránsito, y que siempre ponen en práctica la inteligencia vial. Pues estamos adelantando los correspondientes operativos con el propósito de que no se viole esta norma implementada por la administración municipal. De ahí la importancia de la identificación y la información a través de estos pasacalles en diferentes puntos e intersecciones estratégicas de la ciudad, donde inicia el anillo de restricción vehicular. La restricción de motocicletas por el centro de la ciudad ha sido una estrategia de movilidad positiva, en la medida que ha generado espacios viales seguros. Son varios los aspectos positivos, uno pues que tiene que ver un poco con la movilidad, teniendo en cuenta todas las condiciones que tenemos actualmente, complicadas de movilidad por todas estas importantes obras que se realizan en la ciudad, pues contribuye mucho con la movilidad en el centro de la ciudad. De igual forma, hay que decir que en la parte de seguridad, de la integridad personal, también ha habido mejoras, sobre todo en el centro de la ciudad. Estos, entre otros aspectos, pues que tienen que ver con la seguridad, con la movilidad, con la seguridad vial, la disminución de accidentes en este anillo céntrico de la ciudad, pues ha sido indicadores bastante importantes que nos permiten ver los beneficios de esta medida implementada. Amigos motociclistas, si usted es sorprendido circulando por este anillo que restringe su movilidad por el centro de la ciudad, usted deberá cancelar una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, asimismo un valor por el servicio de grúa y parqueadero. Para evitar meterse la mano al bolsillo y tener dolores de cabeza, es mejor que respete a la autoridad y las normas vigentes de tránsito.